Sigamos hablando de fútbol, esta vez de las eliminatorias que se desarrollan en Europa, porque la máxima figura del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, hace también del fútbol algo social y acoge en la concentración de Portugal a niños que lo requieren para crecer como personas. Cristiano Ronaldo demostró una vez más su compromiso social con los más desfavorecidos. Esta vez, previo al encuentro frente a Hungría por la eliminatoria europea, en la concentración portuguesa recibió a algunos niños con diferentes enfermedades crónicas. Según un comunicado emitido por la Federación Portuguesa de Fútbol, el acto tuvo lugar en el hotel de concentración, donde el capitán recibió a niños de las asociaciones lusas, Tierra de los Sueños y Princesa Leonor. Los menores pudieron departir y compartir sonrisas con su ídolo, al que todos confesaron que admiran. Además del grupo infantil, Ronaldo recibió un hombre de 90 años, conocido como el padrino de Ronaldo, dada la admiración que siente por CR7. El nonagenario también pudo cumplir su sueño de departir con el futbolista en el hotel de Cascades, donde recibió el abrazo cariñoso del jugador.